Es un simulacro de accidente en la base de Getafe, un avión del ARA-35 que ha tenido un problema de mandos de vuelo, ha perdido la navegabilidad del avión y se ha ido al suelo, se ha ido al suelo impactando con un avión de luz que tenemos ahí, un avión de tamaño estándar, produciendo víctimas, heridos y fuegos, fuegos que se han extendido a los edificios manejos y que con el paso de la emergencia incluso se han reproducido. Se está luchando contra eso, por las emergencias médicas en cuanto a los heridos y los servicios contra incendios en cuanto a los fuegos que como digo, se asimula que incluso han llegado a reproducirse. ¿Qué unidades participan? Participan las tres unidades de la base, el avión del ARA-35 que lleva el peso del ejercicio, como observadores a la 48 y CK, participan a la parte de Argus de Getafe. ¿Aproximadamente cuántos efectivos? ¿El sistema de impuesto a mando? Pues no sabría decir con exactitud, porque participan gran número de unidades y de organismos civiles que cada uno, bueno, cada uno es autónomo para enviar a quien crea que, a cuantas personas crean que el ejercicio lo va a necesitar. Por parte del equipo del aire, poder estar dentro de la gente. Un ejercicio que, en la base de Getafe, el ejercicio de la gente. El ejercicio del aire realiza dos veces al año, coordinado por el ALA 35.